hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que hace bitcoin y luego tenemos una noticia muy interesante de nuevo muy muy interesante que sigue hablando de adopción y de entrada de dinero en el mercado lo que pasa que ya sabemos que esto va poco a poco a poco a poco pero acabará por explotar los precios en cualquier momento en cuanto el mercado lo permita bien hoy tenemos recuperación todavía es una recuperación parcial solamente la mitad de lo que recupera de lo que perdimos ayer llegamos hacia la resistencia que antes era el soporte la zona de 39.200 y ahí de momento se ha frenado necesitamos superar ese nivel porque evidentemente si no si nos quedamos por debajo esa resistencia hará que los precios en cualquier momento en cuanto haya un poco de debilidad de los mercados vuelvan a caer entonces necesitamos superar esa zona para estar un poquito con más margen no las bolsas también han recuperado estos son los gráficos no han recuperado mucho el dow jones prácticamente no ha recuperado nada ha recuperado muy poquito de lo que perdió ayer el sp500 sí que ha recuperado algo tampoco ha llegado a recuperar la mitad de lo que perdió ayer pero bueno por lo menos un tercio de la caída así y lo mismo el dax alemán que un tercio de la caída si ha recuperado las caídas son muy verticales como veis muy verticales y lo normal es que los próximos días empiece a recuperar algo no sé si de repente en v una recuperación en v o más bien unos días aquí oscilando en esta zona de mínimos y después subiendo poco a poco no pero la caída ha sido brutal y no hay nada nada en los mercados que no se conociese hace una semana y estábamos cotizando a niveles superiores con lo cual ya os digo lo más probable es que tengamos un rebote pronto en el mercado pero bitcoin de momento se mantiene por debajo de los 39 mil 200 que es la resistencia y tenemos que esperar a que se supere ese nivel y sobre todo lo que nos daría bastante buena perspectiva para el corto plazo sería superar los 40 mil 300 400 34 que tiene aquí de resistencia que nos dejó en las velas del día 25 y en la de ayer 25 y 26 esa zona esas esos cuerpos de esas dos velas al superarse daría lugar a subidas bastante interesantes así que es el nivel a batir ahora mismo esa zona de 40 mil 300 bueno sí más o menos 40 mil 434 más o menos bien la noticia que os quería comentar muy muy interesante interesantísima diría yo gray scale ampliará su oferta de fondos de criptomonedas a europa michael sonenshain ceo de grayscale dijo que la llegada de su empresa a europa se hará de forma gradual debido a los distintos regímenes normativos y a la actitud de los inversores es decir van a ir poco a poco porque claro europa dice aquí que bueno bueno más adelante lo vamos a ver prefiero ir leyendo la noticia según está pero bueno más que lo dice paulatinamente en los distintos regímenes normativos porque claro europa sigue sin ser una nación es una fusión de varios países y claro cada uno tiene sus normas por eso dice siguiendo los diferentes regímenes normativos de cada país en el que vayan a actuar no la gestora de activos digitales gray scale investment tiene previsto ampliar su oferta de productos a europa para aprovechar la creciente demanda institucional de criptomonedas en el viejo continente esto es muy importante para aprovechar la creciente demanda institucional de que tomó en nedas en el viejo continente o sea si quieren aprovechar la demanda institucional de criptomonedas en el viejo continente porque dice que es creciente es porque ellos tienen datos de que es así que es creciente la demanda institucional en Europa. Así que ya por ahí nos está dando una pista de que estos quieren pescar algo del pastel que se está moviendo porque están viendo que el pastel está creciendo. Están viendo que hay demanda institucional en Europa y cada vez más alta. Por eso quieren meterse, claro. Según confirmó el martes, su CEO Michael Sonnersheim. Esto ya de por sí es positivo. Aunque no nos dijesen nada más en la noticia, que nos digan que quieren entrar porque está habiendo mayor demanda institucional y que está creciendo, es sintomático. En una entrevista con Bloomberg, Sonnersheim dijo que su empresa estaba celebrando reuniones con socios locales para debatir cómo se desplegaría el conjunto de productos de Grayscale en la región. La empresa no ha hecho ningún plan definitivo sobre cuáles bolsas y países verán el despliegue inicial, aunque Grayscale tiene previsto lanzar pruebas piloto en varios mercados de la Unión Europea. Sonnersheim explicó que Grayscale tendrá en cuenta el comportamiento de los inversores y la normativa local a la hora de determinar el lanzamiento de sus productos. Porque aquí, según nos dice textualmente, aunque la Unión Europea está unificada, no vemos todo el mercado europeo como uno solo. Dijo, en su lugar vamos a ser muy reflexivos, muy metódicos sobre cada uno de los centros financieros en los que finalmente nos lancemos. Porque como la normativa europea en todos los países no es igual porque no somos una nación, Europa no es una nación, es una suma de países y cada uno tiene sus particularidades, pues dice que cada uno lo tratarán individualmente. Grayscale es, con diferencia, la mayor gestora de fondos de criptomonedas del mundo con más de 35.700 millones de dólares en activos gestionados a fecha del 25 de abril. El Bitcoin Trust de Grayscale, que cotiza con el símbolo GBTC, ha acumulado casi 25.800 millones en activos. Mientras tanto, el fondo de contratos inteligente recientemente lanzado, excluyendo a Ethereum, ya tiene más de 3,7 millones bajo gestión de dólares. Bueno, aquí nos dan unos datos de Grayscale. Y nos dice que Grayscale ha estado intentando convertir su producto insignia GBTC en un fondo cotizado al contado, algo de lo que carece actualmente en el mercado estadounidense. Grayscale se ha mostrado dispuesta a emprender acciones legales contra la Comisión de Bolsa de Valores en caso de que ésta deniegue su solicitud de que GBTC sea un fondo cotizado. Bueno, la noticia. Aparte de que nos está diciendo que la demanda de los institucionales en Europa está creciendo, que ya de por sí es un dato, solamente de por sí ya es un dato súper positivo, nos está diciendo que ellos quieren venir y ofrecer productos, y nos está diciendo que ahora mismo tienen un fondo en Bitcoin de 25.800 millones de dólares. Si tú tienes que crear un fondo también para ofrecer aquí en Europa, tienes que comprar también Bitcoins. No sé si van a comprar tantos como los que tienen compras en Estados Unidos, pero algunos van a tener que comprar. Entonces, si ahora mismo tienen comprado Bitcoin equivalentes a 25.800 millones de dólares, si en Europa van a ofrecer también este tipo de productos, van a tener que comprar Bitcoins, no sé si por 25.000 millones, pero igual por 10.000, o por 5.000, o por 7.000, o por los que sea. Depende de la demanda de Europa, ¿no? Pero nos está hablando de una demanda creciente de institucionales, por lo tanto, no van a venir a Europa para 1.000 millones. Van a venir para hacer un buen negocio, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de que en el futuro, eso sí, con tiempo, por eso nosotros siempre damos un plazo temporal todavía grande, porque esto tardará, van a tener que... Están empezando a hablar. Tendrán que ver qué normativas tienen que cumplir, cómo pueden ofrecer, si va a ser igual que en Estados Unidos, si les van a permitir un fondo cotizado en Europa más fácilmente, si van a tener dificultades en algún país, si en otros les va a poner facilidades, no se sabe. Entonces, esto puede tardar meses, incluso puede tardar un año. Pero quiere decir que dentro de unos meses o un año, cuando Grayscale desembarque en Europa, van a empezar a comprar bitcoins para la gente que quiera participar en sus fondos o como lo hagan, como lo estructuren. Y va a haber otra fuerte demanda de bitcoins. Y si actualmente ya tienen más de medio millón de bitcoins en gestión, pues si compran otros 300.000 o otros medio millón, pues eso es una demanda potencial en el futuro muy grande. Muy grande como para pensar que los precios van a caer. Bueno, la gente sabe que esa demanda en el futuro se va a ir incrementando, sabe que en el corto plazo ya están comprando gentes, está comprando, por ejemplo, Terra Labs, ha comprado poquísimo todavía de lo que tenía que comprar. Seguramente que en los próximos días sabremos que ha seguido comprando más, seguramente que lo notificarán, pero hay demanda en el corto plazo, hay demanda previsible en el futuro, el futuro de bitcoin pinta muy bien. Vale, entonces, esta noticia os la quería comentar por eso, porque es tremenda, me ha parecido brutal. Eso sí, en el corto plazo, pues seguimos en nuestra incertidumbre, en nuestro movimiento correctivo que ha tenido las últimas semanas, sobre todo desde que perdió la zona de los 45.500, inició esta racha bajista que ha sido coincidente con la caída de las bolsas, pero medio-largo plazo seguimos viendo mucho futuro para bitcoin, futuro muy alentador y que además, cuanto más tiempo lo retengan en estos precios, cuanto más lo que hay alrededor del mercado sea negativo, más subida posterior tendremos cuando todas estas noticias positivas, que ahora mismo no se están descontando, empiecen a descontarse, y el mercado esté en positivo. Eso es así, o sea, cuando tengamos el siguiente mercado alcista, es posible que sea bastante fuerte y bastante brutal, porque hay muchas noticias ahora que serían lo suficientemente buenas para en una situación de mercado normal, sin guerra, sin problemas en la política monetaria, etc., bitcoin estaría en 60.000 o más, con estas noticias que están saliendo. Si no lo está, es por la situación que tenemos alrededor, nada más. Estos precios son circunstanciales, no son por bitcoin, son por lo que hay en los alrededores, ¿vale? Por eso cada vez que baja, vuelve a rebotar una y otra vez, porque la gente aprovecha para comprar. Los institucionales que están comprando, estoy seguro que siguen comprando, o sea, Terra Labs, estoy convencido de que estos días ha aprovechado para comprar más, porque tiene mucho dinero para comprar todavía. Lo que pasa es que estará haciendo compras periódicas, por si acaso hay algún bandazo más y pueden comprarlo un poco más abajo, pero en principio seguramente estará comprando todas estas caídas. Bien, de bitcoin no hay mucho más que decir. La resistencia sigue estando, pues en esa zona que hemos comentado, 40.450, 435, más o menos esa zona, los cuerpos de las velas del día 25-26, coincide prácticamente con la base del canal y una vez que se sitúe por encima de esa base del canal, debería volver otra vez a la alta. Vamos a la saltcoin. Bueno, tenemos... Perdón, voy a quitar de aquí porque no sé por qué me ha sacado este cambio. No lo tenía yo... No lo tenía yo puesto así. Vamos a ver si puedo quitarlo. No me acuerdo cómo era. Era aquí, creo. Quitamos el cambio normal. Solo nos quedamos con el cambio de porcentaje. Y así vemos esto un poquito mejor. Vale, ahí está. Bueno, Oneinch sigue cayendo, como veis, acercándose a los mínimos. Aave, un 5,33% de subida. Bien, recupera las resistencias. Aave está bien, se le ve bien. La única pega aquí también en Aave es el mercado. Si el mercado estuviese mejor, ya estaría intentando romper 5.600. Lo único, pues eso, como tenemos esta situación tan negativa, pues no termina de romper, pero me da la impresión de que Aave en el medio-largo plazo irá bien. Creo que subirá bastante en cuanto el mercado esté un poquito mejor. Cardano, sin embargo, sí que está mal últimamente y sigue cayendo, sigue desplomándose. No se puede hacer mucho, más que esperar a que los acontecimientos evolucionen. Vaya teniendo más proyectos en su red, porque de momento tiene pocos y parece ser que no hay mucho tirón. Pero bueno, vamos a ver, esto es una competencia muy larga y muy dura entre muchas empresas, una de ellas Cardano, y nada, pues mientras tanto, el que esté holdeando Cardano porque crea en el proyecto, pues ya sabéis que tenéis ahí un pool de Cardano en el que podéis depositar vuestros votos para recibir a cambio una recompensa en Cardanos. Así que, de momento, estando en esta situación, lo único que se puede hacer es esperar, holdear, y mientras, sacarle una pequeña rentabilidad ahí. Algorand se ha ido para abajo estos días, fijaros, rompió el soporte de los 1.755 y lo único que ha hecho ha sido caer desde ese momento. Vamos a dibujar una línea de tendencia porque ya con este movimiento bajista que ha hecho y perdiendo los mínimos anteriores nos deja estos dos máximos relativos claramente que están formando esta línea de tendencia bajista y es el primer nivel que tiene que superar para ir hacia 1.845. Bien, vamos a seguir un poco más hacia abajo. Atom rebota un 3%. Bueno, envuelve la vela del día anterior, lo que pasa es que son tres velas muy malas, sigue estando bajista, no cambia nada porque envuelva esta vela solo. Si los próximos días le da un poquito de continuidad pues podríamos creer que se está empezando a dar la vuelta pero de momento es muy poco para saberlo. Bueno, están subiendo los tokens de fútbol también, fijaros, este es el del Atlético Madrid, hizo un 8,80 y un 8,75% ahora mismo pero fijaros que en los que teníamos aquí en Binance en la lista el que más subía ah, bueno, ahora ya no, pero está el tercero entre las mayores subidas es el token del Milán también, es curioso, ¿no? El token del Milán, el toque del Atlético Madrid está aquí, no sé si habrá algún otro por aquí, Lazio en positivo que ya sabéis que es uno de los equipos que patrocina Binance precisamente, el Porto que también es otro de los equipos que patrocina Binance ahí está también con subidas pero bueno, no sé no sé por qué suben en principio pero ya sabéis que se suelen mover en conjunto, ¿no? cuando sube uno sube también los demás, ¿no? y bueno, parece que se están moviendo un poco hoy. Audio de momento repitiendo estos últimos días ha tenido caída hoy intentaba darse la vuelta no ha podido quizás todavía vaya a apoyarse en la línea clavicular que está en 2570 más o menos AVAX un 183 abajo sigue en zona de mínimos zona interesante porque en cualquier momento va a arrancar y romper esa línea bajista y como mínimo pues puede ir hacia la zona de 19.339 en el corto plazo y en el medio largo plazo pues a la zona de 22.000 y quizás romper esos 22.000 tiene posibilidades de hacerlo van rebota la vela era mucho más interesante a la mañana con este cierre en esa zona pues no queda muy bien de momento tiene que superar los cuerpos de las últimas velas bajistas para arrancar otra vez hacia 957 BNB ayer hizo una subida muy fuerte espectacular y sin embargo hoy digo lo de espectacular porque el mercado estaba en negativo y fue capaz de situarse de nuevo por encima de los 0.01 no por la magnitud de la subida pero sí por cómo lo hizo y en el día que lo hizo sin embargo hoy vuelve a perder el terreno vuelve a perder los 0.01 y le está costando consolidar esa zona bueno le está costando porque tampoco es que el mercado esté acompañando gran cosa bueno Cake cayendo por debajo del soporte de los 1.800 perdón 1.985 también mala pinta técnica decíamos a la mañana que es posible que bajase a tocar esta línea azul eso está en 1850 más o menos pero como la pierda pues seguiría cayendo con fuerza la verdad es que había subido mucho y bueno tampoco es una moneda ya os digo que sea mi favorita entonces no la veo con tanto potencial como para todo lo que ha subido ¿no? CHR un 1,66% de subida no recupera la resistencia de los 1000 y de momento pues hasta que no recupere esa zona nada subidas limitadas necesitamos un mercado alcista para que esto cambie esta es la línea de tendencia bajista que tenemos en el corto plazo y es lo que tiene que superar CHILID 0.19% abajo también por debajo de la línea de soporte que son los 526 y una vez que pierda esa zona pues podría ir hacia la zona de 489 DAS sigue por debajo de la línea de tendencia bajista hasta que no supere esa línea pues es muy poco probable que tenga ningún recorrido interesante como mucho rebotar hacia la línea ¿qué más hay por aquí? bueno vamos a ver cómo está DOT bajando un 1,10% es una pena porque DOT el día 23 de este mes 23 de abril estaba con un gráfico muy bonito había roto la resistencia de los 4600 y sin embargo ha venido todo este tramo bajista y le ha llevado por debajo incluso del punto de partida del día 11 12 de abril mal cuando estaba empezando a ponerse bien pues de repente el gráfico se estropea de nuevo Elrond también estos últimos días está flojeando yendo hacia la parte mínima de esta zona de consolidación en teoría el gráfico es bueno debería empezar a moverse hacia la línea de tendencia bajista pero como estamos teniendo unas jornadas un poco complicadas desde el jueves de la semana pasada pues no termina tampoco de enderezar el rumbo Ethereum también cayendo un 0,49% con respecto a Bitcoin se acerca de nuevo peligrosamente a la zona de soporte justo está en ese punto y si pierde ese punto pues podría ir hacia los 0,070 61 que es el siguiente nivel de soporte parecía que se quería estabilizar en esta zona pero de repente pues está poniendo un poco peor Fed repitiendo esta nos debe un movimiento alcista porque intentó arrancar el día 24 le pilló un poco a contrapié todo ese arranque que quiso hacer y yo creo que está pendiente esa subida que tenía que haber hecho en ese momento así que cuando el mercado se lo permita cuando el mercado esté mejor seguramente tendrá que hacer esa subida que se quedó ahí pendiente ICX de momento con bajada también se aleja de los 2007 que es la zona de resistencia y OTA tampoco termina de reaccionar el proyecto pinta muy bien desde luego el que haya visto el vídeo que hicimos de IOTA hablando de hablando del roadmap que tiene por delante y todo lo que está intentando hacer pues entenderá que es un proyecto que en cuanto consiga hacer esas cosas que está pensando hacer pues puede ser muy competitivo le puede plantear seria competencia a todos los proyectos que están haciendo lo mismo porque al final si lo consiguen hacer con IOTA IOTA ya sabéis que no consume energía y que es prácticamente bueno que consume muy poca energía y que las comisiones son prácticamente cero o sea que eso sería muy bueno para cualquier proyecto de estos que se están empezando a desarrollar ahora sobre todo en juegos de play to earn con NFTs y metaversos etcétera tener una moneda capaz de hacer contratos inteligentes a coste prácticamente cero pues para esos proyectos es un vamos un chollo un caramelo o una ganga tener una moneda de ese estilo o sea que si lo consigue IOTA yo creo que puede ser brutal pero bueno el mercado no lo está valorando así de momento por eso está la cotización tan abajo ya veremos en el futuro lo que pasa Cava se mantiene muy bien y por encima de los 1300 yo creo que va a haber una subida fuerte en cualquier momento porque estamos ahí muy arriba parece que eso da un poco de vértigo pero da la impresión de que esto puede pegar un salto hacia la zona de 1600 en cualquier momento así que ojo porque sigue muy altista para cómo está el mercado además teniendo en cuenta que el mercado está bastante mal el comportamiento de Cava es brutal es tremendo KSM vuelve a caer claro no vemos he intentado subir hoy pero no vemos que DOT se comporte bien así que KSM se va para abajo LINK también anda bastante mal últimamente rompiendo los mínimos anteriores claramente y nada no termina de reaccionar había tenido un intento de volver a la alza a principio de abril pero se quedó en nada no solo se quedó en nada sino que se ha metido por debajo de los mínimos anteriores así que mal de momento LUNA bajando un 2,28% también empieza a corregir de nuevo parece que se dirige de nuevo hacia la zona de los 20.300 los metaversos ya ni suelo hablar de ellos últimamente porque están ahí en ese goteo a la baja bueno ya veis mana como bueno ya acelera un poco la caída también creo que lo comentamos en algún momento que iban a ir goteando goteando a la baja hasta que rompiesen soportes donde acelerarían las caídas seguramente y esto acabará seguramente con un pico de pánico esto acabará con una caída brutal algún día que luego seguramente se recuperará aparte ya ese día a ese mismo día y luego ya quizás ya se haya limpiado el mercado en ese momento y empiece otra vez la recuperación pero al final es lo que pasa cuando llegamos a una situación de burbuja de este estilo que pasamos de valer 1.300 a valer 9.000 sin que haya habido ningún cambio porque mana era lo mismo era lo mismo el día el día 20 de octubre era lo mismo mana que el día 26 de noviembre lo mismo o sea el mismo no había ninguna diferencia entre el el metaverso el día 19 de octubre con el metaverso del 27 de noviembre y sin embargo en precio hizo esto por lo tanto es una burbuja eso es un movimiento especulativo brutal porque se puso muy de moda todo lo de los metaversos y ahora lo que están haciendo es pagando todos esos excesos que se cometieron en esa época entonces ahora se llegará a un precio de equilibrio más razonable y cuando se llega a ese precio de equilibrio más razonable entonces ya se puede empezar a jugar de nuevo quiero decir vuelves a estar otra vez en zona de que la gente pueda discutir pues vale más pues vale menos que esto pero ahora mismo venimos de una burbuja y se está desinflando esa burbuja que es lo que suele pasar habitualmente que luego no quiere decir que no vayamos a volver a subir con el tiempo con los años otra vez porque cuando los metaversos sean una realidad volverá a subir pero es que ahora mismo es una realidad muy primitiva vale es como si en la época de los metaversos estuviésemos en la edad de piedra todavía de aquí a que se desarrollen completamente pues no van a ser ni comparables a lo que hay ahora ¿no? bueno Nier está empezando a empeorar últimamente como hemos dicho las últimas velas son bastante negativas vamos a ver si son capaces de buscar un suelo en esta zona quizás que tenemos un pequeño soporte o un poquito más abajo aquí en la zona del 29.800 para darse la vuelta porque la pinta era fenomenal pero nos hemos quedado ahí con las ganas de romper ese máximo se ha acercado muchísimo y de momento está corrigiendo es verdad que en el largo plazo estamos en un canal alcista y todavía estamos por encima de ese canal incluso si lo pasamos por este punto también podría valerlo lo he pasado por estos porque parece más sensato pero bueno se podría pasar más o menos por esos cuerpos de la vela está bien más o menos ese sería un poco el canal en el que se mueve y bueno seguramente buscará apoyo ahí si lo pierde evidentemente entonces sí vendrían caídas fuertes cuidado con eso sí pero en principio no parece que vaya a ir mucho más allá Nexo por cierto apoyándose en la línea de tendencia también es buen precio esa zona de 5500 en principio ya sabéis no son consejos de inversión cada uno que haga lo que lo que quiera evidentemente es mi opinión creo que es buen precio pero puedo estar equivocado como como cualquier otro analista no Kutum corrigiendo y bastante además vela fea vela fea que puede acercarle otra vez hacia la zona de 1500 aún así pues vemos que Kutum cuando el mercado se comporta bien lo hace bien entonces en la siguiente recuperación yo creo que volverá a ir hacia 1700 e intentar romper incluso RUM bajando un 3,5% de nuevo amenazando con nuevas caídas si pierde ese triángulo que está haciendo nos iremos más abajo Sol que tenía buena pinta a la mañana de momento está cerrando con una repetición más o menos del cierre de ayer no es muy buena vela la de la mañana pintaba mucho mejor pero no se ha confirmado no se ha consolidado esa vela ¿qué más hay por aquí? bueno nada interesante en realidad vamos a bajar un poquito más SEM estos últimos días está mal por debajo de los mínimos anteriores se ha ido a apoyar es verdad a la línea de tendencia y tuvo un amago de recuperación el día 25 pero al final pues no no pudo ser se ha ido más para abajo y estamos esperando a que reaccione en esa zona Monero había empezado la corrección y parece que se va hacia la zona de soporte de los 5.257 está bajando muy rápido además Ripple sigue con el movimiento bajista por debajo de los soportes la verdad es que pinta feo bastante feo es que además si tenemos en cuenta que el día 14 y día 15 ya había descontado que el juicio le iba a salir muy favorable ahora ya es que no tiene ninguna noticia positiva para descontar esa era la noticia más positiva que podía descontar y se está desplomando con lo cual pues no hay mucho que decir Zilica poco a poco va descendiendo hacia esa zona que dijimos 210 218 poco a poco va acercándose a esos niveles yo creo que lo alcanzará y ZRX tras el rebote fuerte que tuvo ayer parece que se frena de nuevo con las resistencias de 2246 2346 y lo único positivo es eso que la vela de ayer reaccionó muy bien que el gráfico es muy alcista en las últimas semanas y le pasa como con Kaba yo creo que poco a poco irá otra vez hacia arriba y terminará por romper los 2564 y alcanzar nuevos niveles pero claro con un mercado como el que tenemos pues le va a costar más si el mercado estuviese muy positivo si estuviésemos en una alt season pues podría subir de forma brutal porque la pinta es buena pero como no lo estamos pues le va a costar bastante más y Bitcoin ahí lo tenemos está por debajo del canal también si trazamos una línea bajista que no tenemos trazada ya tenemos puntos para trazarla que es esta pues de momento está por debajo de esa línea y una de las de las cosas que tiene que hacer el precio para recuperar es superar esa línea también que coincide prácticamente con todos los puntos anteriores como veis coincide con la base del canal coincide con estas dos velas prácticamente todo coincide en esta zona de 40.400 40.500 más o menos esa es la zona importante cuando se supere esa zona yo creo que tendremos un tramo al alza hasta la zona de 43.900 44.500 siguiendo un poquito seguramente la recuperación que tengan las bolsas que también tiene pinta de que tienen que recuperar así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego